Hoy día 19 de septiembre estamos aquí congregados a glorificar el nombre de Jesucristo Pero una de las razones más importante de venir a la casa del Señor es amar el uno y el otro en el nombre de Jesucristo Gloria a Dios y es servir el Señor es amar su prójimo, es amar nuestros vecinos, nuestros hermanos y hermanas en Cristo Gloria a Dios estamos entrando en un nuevo serie y el tema de nuestra serie de sermones es la obediencia Cuantos saben que la obediencia es una de las cosas más importantes y los temas en la Biblia que el Señor tiene para nosotros Y vamos a ver porque la obediencia viene junto con la fe No puede tener fe si no tenemos obediencia Y no podemos tener obediencia si no tenemos la fe Gloria a Dios El título de este sermón es caminando en obediencia en Mateo 1 antes de leer el pasaje En Mateo 1 podemos ver La lenguaje de Jesucristo Desde Abraham ¿Alguien pueden decir Abraham? Abraham significa, su nombre significa Padre de naciones Padre de naciones Abraham Y el nombre Abraham viene de la palabra Abba Que significa Father O Padre Abraham es Nuestro Padre De la Fe Si podemos decir Padre de la Fe También También A la misma vez Podemos decir Él es Padre De obediencia Vamos a leer Génesis 12 Versículo 1 Al 9 Si no tienen Biblia Está Bien No van a recibir puntos en el cielo Que si no trajeron su Biblia A la casa del Señor Si tenemos la Biblia Nos ayuda a leer Cuando estamos en esa lección Pero no es un requisito Venir A la casa del Señor Dice la palabra de Dios Pero Jehová había dicho A Abraham Vete de tu tierra Pueden decir tierra Y de tu parentela Alguien puede decir parentela Y de la casa Alguien puede decir casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré A los que Bendijeren Y a los que Te maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Y se fue Abraham Como Jehová le dijo Y Lot Fue con él Y era Abraham De edad De 75 años Cuando salió De Arán Tomó pues Abraham A Sarai Su mujer Y a Lot Hijo de su hermano Y todos sus bienes Que habían ganado Y las personas Que habían Adquirido En Arán Y salieron Para ir A la tierra De Canaán Y a tierra De Canaán Llegaron Gloria a Dios Y pasó Abraham Por aquella tierra Hasta el lugar De Siquim Siquim Hasta el encino De More More Y el cananeo Estaba entonces En la tierra Y apareció Y apareció Jehová Abraham Y le dijo A tu descendencia Daré Esta tierra Y edificó Allí Un altar A Jehová Quien le había Aparecido Luego Luego se pasó Luego se pasó De ahí A un monte Al oriente Del Betel Y plantó Su tienda Teniendo a Betel Al occidente Y ahí Al oriente Y edificó Allí Altar A Jehová E invocó El nombre De Jehová Y Abraham Partió De ahí Caminando Pueden poner Una nota Ahí Donde Dice Caminando Caminando Y yendo Así Hacia El Neguer Oremos Gracias Padre Santo Para tu Palabra Abra Nuestras Mentes Señor Abra Nuestros Corazones Y nuestros Ojos Espirituales Para ver Tus Riquezas Tus Promesas Y tus Hermosuras Señor En la Palabra De Dios Hoy Ayúdanos Señor Caminar Contigo En tu Presencia En tu Sabiduría Y en Obediencia Cada Día Más Y más Todo lo Pedimos Señor En el Nombre Del Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Y todos Dicen Y todos Dicen Un aplauso Para el Señor Esta Mañana Yo recuerdo Cuando Mis Tres Hijos Comenzaron A Caminar Primero Eliseo Caminó Cuando Tenía Diez Meses Jura Caminó A Catorce Meses Un poquito Más Tarde Que Su Hermano Pero Ahora Corre Más Recio Que Todos Jura Y la Niña Lolita Comenzó A Caminar A Nueve Meses Y Ahora Ni Puedo Cacharla Pero No Hay Mucho Peligro En La Vida De Un Bebé Cuando No Camina Siempre Están En Las Manos En Los Brazos De Una Mamá De Un Padre Cariñoso O Una Tía Una Abuelita Abuelito Un Tío Una Tía Siempre Están En El Abrazo De Alguien Que Les Amen Y Bueno Pero Todo Eso Para Allí Hablando Del Peligro En La Vida De Un Bebé Cuando Comienza A Caminar Porque Cuando Comienza A Caminar Todos Dicen Y Estamos Mirando Los Niños Caminando Y A Correr O Vete Aquí Muchachito Es Cuando Una Persona Comienza A Caminar Esa Persona A La Misma Vez Comienza A Entender Palabras Mandamientos Instrucciones Cuidado Párate Ven acá Siéntate Cállate La boca So La Obediencia Corre O Camina Juntos Con La Obediencia De Una Persona Cuantos Dicen Amén En Génesis 12 Jehová Escogió Un Hombre El Señor Escogió A Abraham Padre De Naciones Para Ser Nuestro Padre De La Fe Antes De Abraham Sus Como Se Dice Sus Forefathers Los Padres De Abraham Sirvían A Los Otros Dioses Se Se Llamaban La Relación O La Fe Politeis ismo Politeis Pero Abraham Pero Abraham Fue El Primero Que Era Monoteístico A Monoteístico Faith Sirviendo 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 Solo Un Dios Entonces Quiere Decir Esto Que Abraham Tuvo Que Aprender Cómo Caminar Con Dios Él Tuvo Que Aprender Cómo Servir Al Señor Cómo Seguir A Jehová Porque Era Muy Diferente Que Sus Ancestors Que Sus Padres Aquí En Génesis 12 Versículo 1 Dice Pero Jehová Había Dicho A Abraham El Señor Habló A Abraham El Señor Dijo Algo Abraham Y Abraham Oyó La Voz Y Las Palabras De Jehová Dijo El Señor Vete De Tu Tierra Y De Tu Parantela Y De La Casa De Tu Padre Podemos Esperar Ahí Dijo El Señor Abraham Vete Vete Go Live Sal De Aquí Sal De Allá Sal De Tu Tierra De Tu Familia De La Casa De Tu Padre Y De Tus Padres La Palabra Que Está Puesto Aquí En Génesis 12 Versículo 1 Cuando Dice Vete Es la Palabra En Hebreo Halak 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 Significa Caminar Halak Significa Caminar Entonces Cuando El Señor Dijo A Abraham Vete De Tu Tierra Sal De Tu Tierra Dijo Camina Afuera De Tu Tierra Walk Away From Tienes Que Salir De Tu Tierra De Tu Familia Y De La Casa De Tu Padre Y Aquí En La Palabra Yo Estaba Estudiando Para Ver Que Dice De La Respuesta De Abraham No Dice Nada De Y Abraham Obedeció Al Señor No Dice Nada No Dice Y Abraham Dio Respuesta Al Señor It Doesn't Say Anything About Abraham Saying Something Back To God No Habla De Una Respuesta Verbal De Abraham A Dios Solamente Dios Hablando A Él Vete De Tu Tierra Vete De Tu Parentela Tu Comunidad Tu Nación Vete De La Casa De Tu Padre Mire Y Dice En Versículo 4 Vamos A Leer Juntos Y Se Fue Abraham Se Fue Abraham Quiere Decir Que Abraham Caminó En Obediencia Con El Señor Abraham Se Fue De Babilonia De Irak A Seguir A Jehová Eso Es La Obediencia Cuantos Recuerdan Como Padres Cuando Decían Algo A Tus Hijos Y Ellos No No Dijeron Nada No Vas A Decir Nada Pero A La Misma Vez Ellos Están Haciendo Lo Que Nosotros Le Dijimos Están Ahí Aunque No Querían Hacerlo Están Haciéndolo Y Eso Significa Obediencia A Veces No Hay Respuesto De Nuestras Nuestras Bocas A Vezes No Hay Palabras Para Obedecer La Mayoría Del Tiempo Alguien Puede Puede Ver La Obediencia A Través De 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 Fe Las Acciones Del Corazón Las Acciones De La Obediencia A Dios Y De La Palabra De Dios Y De La Voz Del Señor Gloria a Dios Eso Podemos Ver Aquí El Señor Comenzó Esa Relación Con Abraham Nuestro Padre De La Fe Comenzó Ahí Comenzó En su Camino De Obediencia Con El Señor La Obediencia No Siempre Está Hablando Del Pecado O De La Desobediencia Abraham No Estaba Viviendo En Desobediencia Con Dios Solamente Él Estaba Viviendo Su Vida Cuando El Señor Lo Escogió Pero De Ahí En El Principio Cuando El Señor Lo Llamó Abraham Obedecía Al Señor Y Lo Siguió A Dios Él Confía En El Señor Es Porque La Fe Y La Obediencia Son Dos En Uno Para El Cristiano Para El Creyente No Tenemos Fe Si No Hay Obediencia Porque Fe Es Una Palabra De Acción Y El Próximo Paso De Recibir Palabra De Dios En Fe Es Tomar Pasos De Obediencia Con Él O Pasos De Fe Con El Señor Y Cada Uno De Nosotros Cada Uno De Ustedes Tiene Su Propio Camino Con Dios Él Está Hablando Directamente A Tu Corazón A Mi Corazón Y La Obediencia Es Diferente Para Todos Yo No Puedo Juzgar A Nadie Solamente Debo Que Obedecer Al Señor De Lo Que Él Me Está Enseñando De Lo Que Él Me Está Mostrando En Mi Caminata Con Él En Mi Jornada Con Él Él Me Está Hablando Y Es Para Mi Vida Y Es Para Mi Crecimiento Espiritual Y Es Para Mostrar A Él Que Él Puede Confiar Más Y Más Y Más Y Más En Mí Cuando Yo Obedezco Su Palabra Y Todo Que Él Tiene Para Mí Cuando El Señor Llamó A Abraham Abraham Dijo Espiritualmente Si Señor M Aquí Como Samuel Mi Hijo Abraham M Aquí Como Dijo El Profeta Isaías M M Aquí Estoy Aquí Estoy Aquí Para Obedecer Estoy Aquí Para Servirte Estoy Aquí Para Amar Mis Hermanos Y Hermanas En Cristo Estoy Aquí Para Servir El Mundo Estoy Aquí Para Obedecer La Palabra De Dios Y Amar El Mundo Amar El Marginalizado Amar A Ellos Que No Nos Parece Que No Usa Ropa Como Nosotros Que No Huele Como Nosotros Que No Camino Como Nosotros Quizás Es Pandillero Amelo Ten Paciencia Con Él A Través De Tu Amor A Través De Tu Paciencia A Través De Tus Palabras De Fuerza De Verdad De Amor El Señor Puede Cambiar Cualquier Persona Si Nosotros Estamos Obedeciendo La Palabra De Dios Para Nosotros Y Abraham El Señor Estaba Poniéndolo En Muchas Pruebas Podemos Ver Eso En El Libro De Génesis En Capítulo 15 El Ángel Del Señor Vino A Abraham Y Sarai Diciéndoles Que Van A Tener Un Hijo También En Sus Edades Altas Sarai No No Lo Creía Pero Abraham Si Lo Lo Creó Al Ángel Y El Señor Lo Declaró A Abraham Justo Por Su Fe Por Esa Prueba De Fe Que Fue El Próximo Paso Para Abraham Después De Recibir Esa Promesa De Dios Es Poner La Palabra De Fe En Acción Y Luego Él Acostó Con Su Esposa No Estoy Diciendo Solamente La Verdad Eso Era Un Paso De Acción De Obediencia Para Él No Hay Fe Ni Obediencia Sin Acción Si Estamos Aquí Mirando Todo Escuchando La voz Del Señor Pero No Hacemos Nada No Es Fe Solamente Es Escuchar Es Oír Bueno Algunos De Nosotros Todavía Estamos Considerando Estamos Pensando No Ok Pero Dios Me Hice Nunca He Experimentado Algo Como Eso Ni Yo Sé Qué Hacer O Cómo Hacerlo Mi Papá No Hizo Esto Mis Tíos No Hicieron Esto Mi Familia No Hicieron Esto Nadie De Mi País Nadie De Mi Parentela Nadie De La Casa De Mi Padre Saben Cómo Hacer Lo Que Me Estás Pidiendo Bueno Por lo Menos Estás Hablando Y Teniendo Conversación Con Él Es Un Comienzo Es Un Comienzo En La Conversación Celestial Con Nuestro Padre Celestial Porque A veces Las Cosas Que Él Nos Pide Son Muy Difícil Como Perdón Perdonando A Los Demás Poniendo Enojo En el Altar De Obediencia Poniendo Odio Odio En El Altar De Obediencia No Señor Pero Yo Yo He 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 Mi Casa Con Enojo Yo He 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 Con no perdonar Yo no puedo tomar ese paso de obediencia Señor Estoy muy cómodo Donde yo estoy Porque yo sé de todo Yo sé de cada situación Y ya I'm comfortable A mí me gusta donde yo estoy Nadie me molesta Ni mi familia Ni mis hermanos en México Ni mi hermano más mayor En Guatemala Él me deja en paz Ya no quiero nada con Él Ya no quiero nada con ellos El Señor estaba llamando a Abraham De salir De su país Salir Mire De la tierra Donde Él Pertenecía He had to leave Tuvo que salir Y caminar Y caminar Con Dios El camino A caminar con Dios Es obediencia Porque no sabemos el futuro Ni sabemos lo que va a pasar mañana Menos hoy Yo no sé Yo no sé qué va a pasar Ahora mismo Solamente yo sé Una cosa Yo pongo Yo pongo toda mi fe Y toda mi confianza Y toda mi salud Y todos mis pensamientos Y todos mis dolores Y toda mi angustia Y todo mi enojo Y todo Que yo tengo Yo pongo En el altar De obediencia Al Señor En arrepentimiento A Dios Y yo tengo Muchos padres Y madres Espirituales Que me han Enseñado Cómo hacerlo Gloria a Dios En Génesis 17 3 Dice Abraham Postró Ante Jehová Con su cara En la tierra Y de ahí Después De cada prueba Que el Señor Puso Enfrente de Abraham Es donde el Señor Lo encontró Y cambió Su nombre A Abraham A Abraham De Abraham A Abraham Que significa Padre De muchas naciones No solamente Padre De naciones Abraham Abraham Significa Padre De muchas Naciones Él recibió Esa bendición A través De su obediencia Al Señor La palabra Que el Señor Puso En mi corazón Hoy No es de venir Y hablar Del pecado De desobedecer Al Señor No, 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 no Ya sabemos Que es pecado Ya podemos Definir Que es pecado Que son los vicios De la vida Todos saben Los vicios Todos saben Los pecados Todos saben Que tenemos Que nos separa Del Señor En pecado No estamos aquí Para hablar Del pecado Y no es mal De hablar Del pecado También Pero hoy Estamos hablando De la Obediencia Obedience ¿Dónde estás tú? Wow Good to see you Luis Wow Praise the Lord Hallelujah Gloria ¿Dónde estás tú? Que es Tu próximo Paso De obediencia Que el Señor Tiene Para ti No para ella No para él No para vosotros Para mí Para usted Porque el Señor Quiere darte Algo más El Señor Tiene Una bendición Y el Señor Tiene Muchas más Bendiciones A diferentes Niveles En el camino Con él Que él Tiene ya Listo Dispuesto Y disponible Para ti Pero él No te puede dar Las bendiciones Si no vamos a ser Responsables Con los pasos De acción En el camino Con él En el camino De obediencia En la jornada De la vida En la jornada De fe Si no tomamos Paso De traspaso Paso Y paso Paso Y paso Every step That we take With God Is a step Of obedience That God Opens His hand For you And for me Él quiere Abrir sus manos Y cada dedo Para dar A nosotros Las bendiciones Que tienen Nuestros nombres Hermano Francisco Mire Ten Aquí tengo Otra bendición Para ti Porque Has sido Fiel a mí Reciba El reino De los cielos Cuando no estamos Caminando En obediencia Con él Él tiene Todas nuestras Bendiciones Ahí en el cielo Esperando Esperando Para nosotros Y es un Dios Paciente Es un Dios Misericordioso Es un Dios Gracioso Es un Dios Bueno Porque cuando Nosotros Ya pasamos La prueba Y ya tomamos El paso De obediencia Que estás Tomando Ahora mismo Por fe Hoy vas A tomar El próximo Paso De obediencia En tu vida Y vas A ver Los milagros Que el Señor Tiene para ti Vas a recibir De las bendiciones Que el Señor Tiene para ustedes Porque estamos Mostrando a él Que ya estamos Responsables Más y más Y más Y más Y más Y ya Y estamos Creciendo En la fe Si Es una cosa Crecer a diferentes Niveles Espiritualmente Cuántos Saben Esto Es una Verdad Verdad Del reino De los cielos Podemos Pasar a diferentes Niveles En el espíritu Caminando En nuestra fe Con él Como creyentes Wow Oh si Yo he mirado A muchas Personas Subiendo A diferentes Niveles Espiritualmente Y yo digo Dios Mío Quiero Aprender Del ejemplo Que ellos Me están Dando Y mostrando Para mí Y para el Pueblo O para Los demás Para la Iglesia Con I Mayúscula The Big Church Hay mucho Que hacer Porque a veces Estamos Como 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 me dijeron Los peloteros Los dominicanos Los Los puertorriqueños Los latinos Cuando yo Yo jugué Béisbol profesional Hay canales Eres Fuera Liga Fuera Liga Significa Que Ya bro Estás Estás Fuera De 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 La onda A veces Nosotros Estamos Fuera De la Onda De Dios Estamos Afuera Del Camino De Dios Cuando Estamos Caminando En Desobediencia No Estamos Caminando Con Él Wow Pero cuando Regresamos Al Va a Haber Unas Tormentas Aquí En Ese Camino Pero Y En La Jornada Pero Está Bien Porque Si Estamos Caminando Con Cristo Él Está A Nuestro Lado Caminando Con Nosotros Tome Un minuto Nomás Para Pensar En Todos Los Momentos De La Vida Cuando El Señor Estaba Allí A Su Lado Fiel Cuando No Fuimos Fieles A Él Wow Gracias Señor Para Tu Perdón Para Mí Y Tu Gracia Y Tu Paciencia Ay Señor Ay Señor Ok Ya Dejo Mi Mi Orgullo Carnal De Pensar En Todo La Mal Que Yo Hice No Podemos No Podemos Estar Hasta Estancados Estancados En Este Este Lugar De Pensar En Todo Los Errores Que Hicimos Ya Tienes Que Dejar Todo Esto También En El Atar De Obediencia También El Señor Quiere Perdonarte El Señor Quiere Renovarlo El Señor Quiere Renovarla Todo De Nuevo Cuantos Me Están Siguiendo Miren Hay tres Lugares Tres Cosas Que Abraham Tuvo Que Salir O Caminar O Apartar En Su Vida El Número Uno Era La Tierra Versículo Uno La Tierra De Los Babilonios De La Verdad Miren Estoy Llevando Esa Camisa Tradicional Antes Tenía Los Diferentes Guaya Veras Hoy Ese es El Estilo Es Parte De Mi Cultura De Mis Raíces De Mis Padres En el Lado De Mi Papá El Mexicano De Guanajuato Y De Durango Pero Mire Sabiendo Todo Esto Sintiendo Orgullo Bueno De Nuestro País De Nuestra Cultura Es Algo Bonito Pero El Señor Llamó A Abraham A Dejar Su Tierra Para Seguir A Él Porque El Señor Tenía Algo Más Precioso Para Su Futuro Que Orgullo Que Está Puesto En Algo Terrenal Porque Es Orgullo Falso No Estoy Diciendo Que Es Mal Tener Orgullo De Tu País México Ecuador Cuba Guatemala Venezuela Dominicana Lo Que Sea No Es Malo Pero Este Orgullo No Debe Ser Más Algo Que Obedecer El Señor Porque De Nuestra Tierra Vienen Diferentes Costumbres Diferentes Maneras De Vivir O De Pensar Diferentes Estilos De Manejar Las Cosas De La Vida Cuantos Me Sigue Y Nosotros Sabemos Esto Bueno Ahí En Michoacán Hacemos Esto Aquí En Long Beach Hacemos Esto Ahí En Mi País Lo Hicimos Así Pero Acá En Los Estados Unidos Ellos Hacen Todo De Aquel Manera Bueno El Señor Llamó Abraham A Dejar Todo Esto Lo Siguiente Number Two Él Tuvo Que Dejar Su Parentela Su Familia Su Gente Es Una Cosa Hablar Del País De La Tierra Boom Boom Lo Material Es Algo Diferente Cuando Estamos Hablando De Las Personas Del Pueblo De La Gente Y Es Diferente Lo Que El Señor Dijo Abraham A Dejar Su Pueblo Su Gente Son Los Costumbres Son El Machismo El Orgullo ¿Cómo ¿Cómo Se Dice Orgullo Humano Human Pride Right Viene De La Carne Comes From The Flesh Viene Viene De La Palabra En Hebreo De La Tierra Es Eretz Es la Tierra Eretz Donde Nosotros Tenemos La Palabra Earth En Inglés Earth El Número Dos El Pueblo O La Gente De Abraham La Palabra Es Moledet Moledet Es Tus Primos Es Tus Tíos Es Tus Padres Es Tu Apellido Abraham Tuvo Que Salir De Todo Esto Para Seguir Al Señor Y Eso Habla De Quebrantar El Molde De Las Tradiciones O Costumbres Del Ser Humano Breaking The Mold Cuantos Me Entienden A veces Tengo Que Preguntar Si Me Entienden Porque A veces Mi Español No Es Tan Perfecto Como Ustedes Pero Gracias De De Dejar Las Tradiciones Los Costumbres Es Muy Difícil Porque Las Tradiciones Del Ser Humano Los Costumbres De Nuestro Pueblo De Nuestro País Son Muy Difícil Para Dejar Y Poner En Las Manos Del Señor En Serio Porque De Ser Ciudadanía En El Reino De Los Cielos Es Mucho Más Importante Siendo Ciudadanía En Cualquier País En Este Piel El Espíritu Viene Primero Si Has Recibido Cristo En Tu Corazón El Espíritu Que Tenemos En Nuestra Vida Es Es Lo Que Nosotros Vamos A Llevar Al Cielo Cuando El Señor Viene Para Nosotros No Podemos Traer Todo Lo Material Todo Lo Físico De La Tierra Finalmente Mire Dijo Que Vete De La Casa De Tu Padre Bet Abikah Bet Es La Palabra Que Significa Casa Bet Or Beth Y Abikah House Of Your Father La Casa De Nuestros Padres Vamos A Hablar De Un House De Una Casa Vamos A Hablar De Ese Punto Por Un Minuto Bajo La Casa De Mi Padre My Earthly Father Mi Casa Terrenal Isaac Canales Viene Mucho De La Casa De Mi Padre Viene El Dinero Viene La Protección Viene La Provisión De La Casa De Mi Padre Viene Las Finanzas De La Casa De Mi Padre Desde Este Momento Mis Padres Todavía Pagan Mi Bill Del AAA AAA Pero Es Todo Es Todo Ya No Más Nosotros Nosotros Bumi Y Yo Pagamos Ya Todo Pero Por Por Un Tiempo Estábamos Todavía Ahí En Su Cuenta El Teléfono De Verizon Por Muchos Años Hasta Que Mi Mamá Me Mandó Un Texto De Mensaje De Mi Teléfono Ay Ay Josh Un Poquito De Los Negocios Próximo Mes Tienes Que Pagar Su Cuenta De Tu Teléfono Por La Primera Vez En Tu Vida Ay Ay Tenía 40 Años De Edad No Se Crea Pero Todavía Algunos De Nosotros Todavía Estamos En La Cuenta De Nuestros Papás Hasta Que Ellos Nos Dicen Ok Ya Puedes Desconectar De Mi Pecho Ya Tienes Que Experimentar La Vida Las Tormentas La Realidad Una Hipoteca La Renta El Pago De Carro Poner Gasolina Ropa Comida Si Ustedes Tienen Jóvenes Como Yo Yo Tengo Dos Ay 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 Nuestra Cuenta De Comida En Casco Casi Estamos No Voy A Decir La Cantidad Me Van A Juzgar Dos Jóvenes Muchachos Grandotes Eliseo Va A Cumplir 15 Este Martes Y Está Así Conmigo Pero Estamos Hablando Que Está Abajo Del Techo De Una Casa De Un Padre Wow Es Muy Difícil Salir De La Casa De Nuestros Padres Era Muy Difícil Cuando Algunos De Nosotros Salimos De Nuestro País Saliendo De Ahí Poniendo Toda Nuestra Fe En El Señor Para Cruzar La Frontera Para Venir Al Norte Para Realizar El Sueño Del Norte Y Ese Sueño No Es Más Grande Que El Sueño O La Visión Que El Señor Tiene Para Nosotros Es Porque El Señor Dijo Abraham Mire Comenzando Tu Camino Conmigo Tienes Que Dejar Tu Tierra Tu Familia Y Tus Padres Los Dioses De Tus Padres Quiero Predicar Un Poquito Por Algunos De Nosotros La Casa O Una Casa De Nuestros Padres Es Un Estilo De Vida Un Estilo De No Perdonar Una Casa De Enojo Un Estilo De Vida De Las Pandillas Porque Es Todo Que Sabemos Porque La Pandilla Era Como Padre Para Mí O Este Estilo De Vida Era Un Padre Para Mí Y Me Ayudó Mucho Me Ayudó Tanto Mire Donde Yo Estoy Yo Soy Un Resultado De Donde Yo Vengo Pero Es Orgullo Falso Es Cobertura Falsa Es Una Casa Terrenal Que Debemos Poner En Las Manos De Nuestro Señor Wow Abraham Salió De La Casa De Su Padre Solamente Con Su Propia Familia Y Su Sobrino Lot Porque Se Murió El Papá Nahor De Lot So El Papá Tera Puso Lot En La Familia De Abraham Tres Tres Cosas La Tierra Su Familia And The Covering Of His Father Pero Mire Cuando El Señor Nos Habla Y Él Tiene Algo Para Nosotros A Responder En La Obediencia En Cada Promesa Hay Una Condición Y Después De Hacer Lo Que Es Obedecer Al Señor Él Tiene Algo Diferente Para Nosotros Mire En Versículo Uno Dice Y La Tierra Que Te Mostraré Si Vas A Dejar Tu Tierra Te Voy A Dar Una Tierra Más Grande Si Vas A Salir De Tu Tierra Que Has Conocido Aquí Voy A Poner Otra Tierra Bajo Tus Pies Que Es Más Mejor Y Más Grande Que La Tierra De Ante Año Gloria Dios El Número Dos Y Haré De Ti Una Nación Grande Y Bendeciré Y Angrandeceré Tu Nombre Y Serás Bendición Mire El Número Dos Si Tienes Que Dejar Tu Familia Voy A Causar Causarte Ser Grande Y Voy A Engrandeceré Tu Nombre Wow Si vas A dejar De Tu Familia Voy A Dejar Y Voy A Bendecirte Con Una Familia Propia Y Bendecida Bendecida Su Nombre Era Abraham Padre De Naciones Cambió Su Nombre Abraham Padre De Muchas Naciones Cada Promesa Con Una Respuesta En Un Paso De Acción En La Obediencia Con Dios Si Tienes Que Salir De La Cobertura De La Casa De Tu Padre I'm Going To Make Your Name Great Cuántos Saben Si No Salimos De La Casa De Nuestros Padres No Podemos Crecer No Podemos Agarrar Lo Que El Señor Tiene Para Nosotros No Podemos Hacer Un Nombre Para Tu Vida Si Todavía Estás Abajo De La Cobertura De Tu Padre Terrenal Y No Solamente Estoy Diciendo Que No Puedes Vivir En La Casa De Tus Padres No Pero Vas A Encontrar Y Va A Venir Un Día Cuando Tienes Que O Va A Cambiar Va A Cambiar La Situación De Un Dependiente A El Que Está Proveyendo Para Tu Familia Pero Espiritualmente Es Lo Que Estamos Hablando Espero Que Me Estás Entendiendo Y Siguiendo Que Eso Está Hablando De Lo Espiritual Debemos Salir De La Cobertura De La Casa De Nuestros Padres Yo Recuerdo Un Navidad Cuando Bumi Me Preguntó Joshua Me Lama Sweetie 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 Pa Cuando Vamos A Tener Algo Especial Y Tradicional Para Nuestra Propia Familia Si Ya Ponte Ropa Ya Hiciste Toda La Comida Ya Vamos Por La Casa De Mis Tías Y La Casa De Mis Padres Y Ya Vamos A Estar Allí Por Dos Días Y Ella Me Dijo Ay 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 Yo Creo Que No Me Entendiste Cuando Nosotros Mismos Vamos A Tener Algo Especial Aquí En Nuestra Casa Para La Navidad Y Me Enojé Que Estás Diciendo Cambiando Toda La Rutina Todas Las Tradiciones Canales Por Muchos Años Décadas Oh Mire Puedo Decir La Verdad Estaba Bien Enojado Con Ella Y La Grité Con Con Voz Alta Hasta El Punto Que Lastimé Mi Voz Y No Pude Hablar Por Cuatro Días Porque Estaba Gritando Durante Nuestro Argumento Y No Estoy Orgulloso De ese Momento De Mi Vida Por Favor No Me Juzgues Porque Yo Sé Que Han Hecho Cosas Más Que Eso Pero Aprendí La Lección Y Arrepentí A Bumi Me Arrepentí El Próximo Día Baby I'm Sorry Baby I'm Sorry No sé Que Estaba Pensando Estás Correcta Tenemos Que Tener Unas Costumbres Y Traducciones Propias De nuestra Familia Canales Entre Usted Y yo Y Eliseo Y Yura Porque Todavía No era No había Lola Yo Tomé Un paso De fe Y Obediencia En mi Jornada Con él Y con Mi Esposa Desde Ese Año Cada Mañana De Navidad No Estamos En la Casa Canales En Carson Con mis Padres Estamos En nuestra Casa Haciendo Pancakes Y Juevos Y Tocino Con fruta Algo Saludable Con Mi Suegra Porque Ella no Tiene Familia Aquí En este País Desde Ese Año Hicimos Diferentes Tradiciones Y costumbres Y costumbres Para Nuestra Familia Y fue Para Mí De la Verdad Un Paso De Fe De Salir De La Casa De Mi Padre Y Era Algo Bueno Muchos De Nosotros Estamos En el Lugar De Tomar Tu Próximo Paso De Obediencia Con Él Sea Nuevo En Nuevo Creyente En la Fe Vas A Tomar Pasitos Chiquitos Con el Señor Y está Bien Si estás Más Maduro En tu Camino Con el Señor Vas A tomar Pasos Más Grandes Con Él Porque El Señor Tiene Tiene Grandes Bendiciones Para Ti Pero No Podemos Recibir Las Bendiciones Si no Estamos Obedeciéndonos Obedeciéndonos A Él Finalmente Algo Muy Bonito La Palabra Caminar En Hebreo Es Halak Nuestros Hermanos Judíos Que Están Caminando Con Jehová Pero Todavía No Han Conocido A Cristo Todavía Están Caminando Con Jehová Un Día Van A Reconocer A Cristo Como Mesías Un Día Y es Nuestra Esperanza Pero Mire Para Los Judíos Su Su Camino Con Dios Leer La Palabra Que es El Antiguo Testamento Para Ellos Y la Torá Génesis Éxodo Levítico De Autonomía Y Números Es La Torá Obedecer La Torá Para Ellos Las Tradiciones De Su Fe Los Costumbres De Su Fe Y La Obediencia Que Ellos Aunque No Son Cristianos Ni Creyentes En Cristo Todo Él Todo Él Que es Parte De Su Camino En Hebreo Se Llama Halaká 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 Significa Un Camino Con Dios Para Nosotros Como Creyentes Cristo Está Con Nosotros Y Está En Medio De Nuestro Camino Él Está Con Nosotros En Nuestra Caminata Estamos Estamos En Nuestra Halak Con Él En Obediencia Cada Día Cada Momento Cada Situación Cada Prueba Es Es Paso De Acción De Fe Y Obediencia Con Cristo Amados Ustedes Saben Que Cristo Fue El Primer Misionero Él Dejó Su Tierra Él Dejó Los Ángeles En El Cielo Y Su Familia Entre El Padre El Hijo El Espíritu Santo La Familia De Dios Cristo Dejó El Trono Y Su Padre Celestial La Casa De Su Padre Para Pisar En Esa Tierra Para Buscar Un Nuevo País Para Establecer Un Nuevo Reino Para Establecer Una Nueva Familia Para Establecer Una Relación Nueva Con Su Papá Con Abba Y Establecer Su Relación Con Nosotros La Creación El Corazón Del Padre Nosotros Abraham Es Un Tipo De Mesías Abraham Es Un Cristo Abraón Dejó Su País Y Su Familia Y La Casa De Su Padre Para Encontrar Nuevos Pastos Para Hacer Su Propria Familia Y Muchas Naciones Bajo Su Nombre Bajo Su Fe Gloria A Dios Y Una Nueva Fe Porque Él Tenía Una Fe Tan Grande De Ser El Primero De Todos Ante Ante Él Antes De Él Para Tomar Lonely Steps Lonely Steps Con El Padre Quizás Hoy El Señor Te Está Hablando Para Tomar Un Paso En Tu Vida Que Nadie Entienda Nadie Entiende Quizás Tu Esposo Ni Entienda Lo Que El Señor Te Está Diciendo O Tu Familia A Veces Los Pastores No Sabemos Y No Entendemos Lo Que El Señor Está Haciendo En Ustedes Porque Es Tu Vida Y Es Tu Camino Y Es Tu Jornada De Obediencia Con Él How do You Say Lonely Solitario Es Un Para Ti Es Un Camino Solitario Así Es A veces En La Fe Aprendiendo Muchas Lecciones De Mi Vida Muchas Equivocos Que Yo Hacía Ay 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 Solo Puedo Decir Padre Mío Papi Perdóname Perdóname Cuando Juzgue A Otros Perdóname Señor Cuando Yo No Entendí El Camino De Mi Hermana O De Mi Hermano O De Aquella Familia Perdóname Papá Perdónanos Cuando Estamos En Pecado Yo Sé Una Cosa El Señor Está Haciendo Algo Especial En Misiones Venecer El Señor Nos Nos Está Mostrando Que Es Vivir Y Caminar El Halak Con Él A A veces Es Difícil Caminar Con Nuestros Familiares Cuando No Entendemos El Peso De Lo Que Ellos Están Cargando Estén Paciente Camina Camínate Con El Señor Tú Y Él Ofrezca Espacio Y Permisión Para Tu Esposo O Esposa Crecer En El Señor Y En La Palabra Con Él No Todos Están En El Mismo Lugar No Todos Estamos En La Misma Posición Todos Estamos En Diferentes Caminos Con Él Caminando Con Él Unos Más Espacio Con Él Otros Más Recio Gloria A Dios Pero Ya Estamos Todos En El Mismo Camino Con Él Debemos Aprender De La Vida De Abraham Para Para Que Nosotros Podamos Traer El Reino De Los Cielos El Reino De Dios Con Nosotros Alza En En Mente Y En Tus Manos Tú Puedes Hacer Lo Que Sea La Biblia Dice En Filipenses 4 13 Todo lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Pablo Pablo Entendió Lo Que Cristo Estaba Enseñando En El Sermón Del Monte Pablo Entendió La Vida De Abraham La Vida De Fe Y La Vida De Obediencia Gloria a Dios Vida 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 Ven Vida 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 Find La Vida Vida Dent Gracias. 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 Gracias.